Damos la bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Presentando Mika y los fantasmas de Epiriapo. Acá lo tengo, mirá. Sí, sí, sí. El nuevo libro. El nuevo libro. Sí. El nuevo hijo. Así parece, sí, sí, sí. Dan un poquito menos de trabajo que los hijos, pero sí. Sí, sí, uno los ve así. Una vez que salen ya hacen su camino y es el momento más emocionante cuando el libro empieza a andar. Sebastián y siempre con el tema del terror. Sí, tal cual. Bueno, hay una tendencia marcada, sí, sí, sí. Es algo que dialoga un poco con lo que me gusta a mí como lector. Leo mucho terror y misterio. Y una vez que me pongo a escribir, bueno, esas cosas salen. Yo a veces planifico que no sea de terror. Pero a mitad de camino siempre aparece alguna criatura, algo que sale de las páginas. No se puede controlar. Le hablás en ese momento, quedate quieto, en este no vas. Cuando vivía solo sí hablaba con los personajes. Ahora me parece un poco un exceso. Pero sí, 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 no, no. Es que hay una voz que se escucha, que es un poco raro de explicar, porque funciona así realmente. Y hay cosas que aparecen que te hacen reír, que te hacen sentir miedo, emoción, lo que sea. Así es la parte más interesante de la escritura, eso que no se controla. Pero además está demostrado por también cómo funcionan, que los niños, los adolescentes, están muy afines además a este tipo de historias. Sí, sí, hay un gusto marcado por todo lo que tenga que ver con el thriller, con la emoción, con el vuelco. Sí, hay un diálogo, sí, de eso, con cuestiones esotéricas también. Y sí, sí, sí. El misterio tiene algo muy físico en la lectura. Uno cuando lee una novela que nos depara ahí un sobresalto, se compromete de otra forma, ¿no? Y tiene como una latencia ahí el miedo que nos hace poner muy alerta. Y eso puede ser un poco agotador, pero también tiene un interés muy... Sí, es un desafío. Ahora, un lugar para encontrar misterios y lo esotérico, como decís, que Piriápolis, ¿no? Ciudad inquietante. Es una ciudad que yo intenté revisitar a través de los ojos de una niña de unos 10, 12 años. Yo no quería cargar el relato y la novela, más allá de la historia, de un montón de información que yo tenía. Que investigué, y bueno, investigué, averigué cosas, pero decidí no utilizarlas tal cual las había incorporado yo como adulto. Yo quería que Mica fuese la que descubriese. Se sorprendiera con esas cosas. Sí, y que le llamara la atención esa cantidad de símbolos que hay por todas partes. Y además también una percepción que tuve yo siempre desde muy chico que fui, es que es especial. Es un lugar que tiene algo especial. Tiene, además de una historia muy rica, tiene algo con la naturaleza. Ese diálogo de los edificios y el mar, los cerros, tiene... La simbología. La simbología que fue la agregó Piriá, claro. Sí, fue una etapa muy linda de investigación, pero que finalmente decidí no utilizar tal cual, en forma documental, para la historia. Sino que estuviese como un marco de descubrimiento. Igual es todo un desafío lograrlo eso. Te voy a poner un ejemplo. El día de la votación yo fui a votar en mi escuela y yo decía que la escuela se me caía arriba cuando era chico. Y sin embargo, cuando vas muchos años después, ya sos adulto, decís, ¿cómo hacíamos que entrábamos acá? Totalmente. A lo que me refiero es que vos tuviste que redescubrir eso y, de alguna forma, transportarte a esa niña, ¿no? Describiros de la ingenuidad, capaz. Un poco es volver a ese estado ingenuo de descubrimiento primigenio, digamos. La primera vez que vos ves algo. Mirá, la sensación que tengo yo con esto que decís vos, Coco, es cuando vos ves los árboles, cuando tenés 10 años, que parecen gigantes. Claro, tal cual. Y es una sensación muy clara esa de levantar mucho la cabeza para mirar los árboles. Y bueno, con Piríópolis lo que me pasó a mí fue que yo tenía que volver a esa mirada porque, claro, el señor seguí yendo, seguí visitándolo. Entonces utilicé una documentación que tengo muy latente que es la de ser maestro. De cómo observan los chiquilines. ¿Cómo observan hoy en día los gurises? No es lo mismo que hace 10 años, 20, 30 menos, ¿no? Imagino que las preguntas que se hacen tampoco son las mismas. El caudal de información que tienen y la velocidad con la que adquieren la información. A veces te sorprende. Puede ser muy, muy cambiante, todos sus intereses. Tienen una lógica de inmediatez que abruma un poco al adulto. Y cuando sos maestro, estás como ayornado. Tenés como una gimnasia de ver qué es lo que les interesa. Sin embargo, hay cosas que se repiten en las infancias de 100, 20 años para atrás. Y es la capacidad de sorprenderse. Esa necesidad de que tienen los gurises de sorprenderse y que está ahí intacta, ¿no? Vos, yo qué sé, leés en voz alta al chiquilines y sigue funcionando. Y con este libro, yo lo que traté fue que Mika representara a estos gurises que tienen todavía esa capacidad de sorpresa. Ahora, Mika, la protagonista no solo descubre ese lugar, sino que descubre también sus poderes, ¿no? Sí, sí. Valores. El viaje de descubrimiento es algo que está contado mucho en la literatura y que es muy lindo cuando sentís que te quedó bien, ¿no? Porque es un reto muy importante. El arco que hacen los personajes es difícil de diagramar, de pensar, de planificar. Uno lo va descubriendo a medida que descubre el personaje, que lo conoce mejor. Y yo lo que quería era que Mika cambiara durante el trayecto del viaje de Pirápolis. Que descubriera que tiene un potencial y que en realidad, que es bueno. Que es bueno. Que es eso, que a veces alguien no se da cuenta lo bueno que es y lo poderoso. Por ahí se utiliza la palabra poderoso. Que lo poderoso de ser bueno, de ser amable, de tener empatía por los demás. Y eso es un descubrimiento que se dibuja a través de las aventuras del personaje, ¿no? No intenta enseñar ese camino, sino que lo muestra, digamos. Como en la vida, todos vamos a un lugar de una forma y capaz que cuando volvemos, volvemos de otra. Sí, nos cambian. Yo creo que los lugares nos cambian también. Las personas nos cambian y los lugares nos cambian. Y creo que a Mika se le combinaron esas cosas. Y acá dice, por ejemplo, ¿todos seremos fantasmas algún día? Sí, a eso a mi editora le daba mucho miedo. Le impresionaba. Porque claro, para una niña de unos 10 años, el ser consciente de que un día no va a estar... Es fuerte. Pero los chiquines se hacen esas preguntas. Se hacen todo el tiempo esas preguntas filosóficas que suenan como grandilocuentes o pomposas, pero tienen esa mirada filosófica sobre el asunto. Lo que pasa es que el niño tiene una capacidad de soltar. O sea, suelta. O sea, no se queda ahí. No. Sigue. No, el niño sigue con su curiosidad. El adulto queda prendido. Y nos cuesta un poquito saltar. Por lo menos a mí nos cuesta. Y bueno, cuando ella se hace estas preguntas, empieza a descubrir su potencial, que es un potencial interior de equilibrio que no lo tiene muy claro. Y bueno, ella tiene una pérdida muy grande a nivel afectivo. Y esa búsqueda de equilibrio la hace encontrar otro tipo de cosas. Porque hay como una cosa que la hace forzar a ella que ella quiere recuperar a su mamá. Es lo que quiere. Y esa pérdida, la angustia. Y la búsqueda de la madre la angustia aún más. Entonces, por el otro lado, va descubriendo otras cosas que le hacen bien. Y se relaciona más con el padre que también la ayuda a encontrarse a ella. Y a controlar también esa ansiedad. Y sí, y a conocer al padre. Porque no es perfecta la relación. Para nada. Y eso también me gusta mucho que quede en los libros que yo hago. Esos personajes imperfectos. Esas relaciones imperfectas. Lo hace todo más creíble, me parece. Es la vida. Es como la vida a mí. Y Mika trata de buscar un equilibrio que la lleva a un camino y la hace descubrir otras cosas. Y el miedo siempre de fondo. El arte también está muy, no solo en la escritura, sino también en los dibujos. Están muy bonitos. Nosotros buscamos con la editorial hacer una edición especial. Con viñetas, con ilustraciones laterales y que atravesaran las páginas. Y bueno, quedamos muy contentos con la edición. Hoy en día estamos compitiendo con un montón de estímulos digitales y cuestiones. Y bueno, hay que darle la vuelta al asunto. Igual, de todas formas, el libro, yo siempre digo que el libro es el ganador del siglo XXI, que ha competido contra todas las plataformas, libros. Y se mantiene bien, tal cual. Y sigue ahí. Está ahí al firme. Nunca se leyó tanto como ahora. Qué bueno. La batalla de Punta Negra, el cerro de San Antonio, también tocando algunos lugares puntuales, como para... Sí, como para ubicarse. Sí, sí, sí. Sí, no son meramente descriptivos, pero son lugares que hacen del marco un personaje más. Divino. Sebastián, ¿ya lo podemos encontrar entonces en todas las librerías? Ya está, ya está. Ya está en todas las librerías, sí. Sí, 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 sí. Divino. Lindo, gracias. Se lo pueden encontrar. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Divino. Ya tenés en mente, estás trabajando en algún otro y eso, ¿no? Ahora estoy, mirá, ahora estoy de padre. Ahora estoy, me he dedicado a ser papá. Y siempre uno está escribiendo algo, pero con poquito tiempo. ¿Es muy chiquito? 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 Tengo dos, nenas, tres y uno. Le mando un saludo que van a estar mirando. Sí, sí. No, porque digo, si lees los libros y cómo... ¿Sabes lo que me pasa? Yo les leo y lloran. La madre les lee y no lloran. Entonces, es un tema que... Yo los escribo y vos lo haré. Ya hablaré con mi terapeuta. Gracias, Sebastián. Gracias. Felicitaciones. ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa? Pausita ya. Dale.